ahi esta el torito vamos a tocarle la orejita entonces amigos aqui ya llegamos la verdad al lugar cantón los alparos por la jiva por la jiva no pasa hoy si ya va a estar tranquilo si ya va a estar ahi ahi tienen donde andar caminando yo los voy a aguar en el rio pero aqui se muestra bueno ahorita ahi va a estar vaya amigo aqui esta el toro ya ahi lo puede agarrar de frente me voy a agarrarlo capricho ahi 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 me voy a agarrar me voy a agarrar me voy a agarrar me voy a agarrar ahi me voy a agarrar de como que ya conocen van? ah si hombre ya el amigo Kilo ya les habia dicho quizás ya los tenia terapiados si ya les estaba hablando pero el guia ese no fue lejos guia donde esta el corral? ah ya lo vi cuidado que saliste famosa va por bolillo jaja espera amigo venga 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 amigo nos va a pasar lo mismo no vamos a encontrar el ganado alla abajo dice que lo anda ah bueno 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 anotado como dicen por ahi asi es el ganado hay que tenerle paciencia porque aqui no sabe para donde va no hay que tenerle paciencia es donde se puede tener aqui es para venga 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 ja estuvo aqui esta ma en el corral en el ganado donde anda patrón lo podemos ir a ver ok vean amigo aquí está un sueño un amigo trajimos a este toro desde el boquerón quiere un poco de paciencia siempre pero se logra aquí nuestro amigo tiene un un su ganado por acá ahí está el toro y lo vamos a grabar bien ustedes ya lo habían visto este toro lo anunciamos en el canal el mismo día en la tarde ya ya se había tratado vemos muñeco amigos aquí vamos por estos potreros ahorita a dejar a muñeco donde está el resto del candado no sé si escuchan nos vamos acercando un río vamos a ver si le hacemos unas tomas ahí rapidito ahí va canelo allá adelante va muñeco me va a acercar bien me va a acercar bien me quedan río lento me quedan río lento no corren chau vale Fernando ahí va muñeco Vamos a ver. 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 Es tierra negra, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Este es furito. Sí. El guineo majoncho. El muco, sí. El guineo majoncho. Y este es el mero majoncho. Mero, mero majoncho. Sí. Se le entró plaga en El Salvador y se desapareció casi todo. Está bien bonita esta novia. Bien chula, bien gordita. Está ahí bien pareja esta. Entonces amigos, vamos a ver. Vamos a ver si le grabamos unas tomas del río. Y este fue el viaje. Un sueño de un amigo que ve los videos y se le cumplió. Le trajimos el torito acá. Y siempre adelante, siempre adelante amigos con el ganado. Le tuvieron miedo. Sí. Está bueno que las botas se quedaban allá porque casi no hay. Porque eran bastantes. Anda más hambre. Que ganas de socializarse. Sí. Aquí vamos llegando al río, vean. Solo caminamos un poquito, nada más que... Vamos. Yo así lo escuché. Vamos a tratar de pasar. Hace bastante sonido cabal. Vamos a grabarles un poquito acá. Para que vean. Vamos. 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 Ya, medio se ve. Aquí vamos de salida. Aquí vamos de salida. Buena baja. Claro. ¿Esta es la cosa? Mira esa, Don Juan. ¿Don Juan? Sí. Mira esa, ve. Sí, hombre. Mira esa, Don Juan. Mira que va ahí. Esa es que va allá, ve. Aquella es que va allá, ve. Aquella es que va allá. Y aquí estamos divirtiéndonos la vista con este ganado. Aquí tenemos la vista con este ganado. Aquí tenemos la vista con este ganado. Aquí tenemos la vista con este ganado. Sí, el que ve el video es el dueño. Saludos ahí, tiene bonito ganado. Bonita vaca. y son bien ordenadas y le huyen a las piedras y buscan que ahí no le cuente mucho que bien eso está bueno calidad de vaca si hombre le saca leche con ganas una vaca lechera no es muy recomendable que camine porque gasta bastantes energías si es cierto que opina de ese ganadal que vaya todo el encastado broncí con brahman calidad de vaca y el toro pues es un broncí con brahman y no no venden y ahorita vienen de potrero y ahorita van a comer concentrado para reñar en la tarde y amigos ahí va la leche aquí van la leche miren aquí van la lechita ahí acabamos de comprar unos churros en esa tiendita ahorita y una soda cuidado Jaime entonces aquí ya nos vamos para para nuestra casita para nuestro lugar y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!